Está. Bueno, voy a retroceder un poquitito. Me voy a mi Classroom, entre ingresé a classroom.google.com, entonces ya estoy dentro de Classroom. Hay otras formas de ingresar, hay muchísimas formas de ingresar a el Classroom. El Classroom es la plataforma oficial del posgrado, por eso es que utilizo Classroom. Por lo general, yo utilizo Moodle. En el 2018 ya utilizamos la plataforma Moodle. Bien, a ver, ahora vamos a ver otra vez cómo se puede ingresar. Otra forma de ingresar es arriba a la derecha, hay unos seis, a ver, nueve puntitos acá. Le doy clic y me va a aparecer una serie de opciones. Y una de ellas va a ser Classroom. Te haces motín, jaguana y por ahí. No, ahí está, mira, acá está. Classroom, dice. Hay otra persona que quiere ingresar, entonces voy a admitirle a esa persona. Ahí está. Ya me lleva al Classroom, como les dije. Entonces, acá hay un signo más. En el celular suele aparecer aquí y en las tablets también aquí. Voy a mostrar la forma cómo aparece en un celular. Ya se llama, digamos. Bueno, en un celular te tiene que aparecer teóricamente así. Así es ahí, no aparece. Bueno, no importa, aparece el signo más arriba. Es la versión que me da, no tengo de otra. Vamos a refrescar un poquito otra vez, a ver si aparece. No, no se me ha ido a enterar. Bueno, no importa. Estamos hablando de la versión web. Aquí le doy en el signo más a tu Classroom, porque es tu Classroom. Y te da dos opciones, unirme a la clase o crear la clase. Entonces, unirme a la clase. Y aquí tengo que pegar el código. Ese código que yo tiré en el chat. Me van a decir, el que ingresó recibe, va a decir, pues yo no encuentro luego. Mira, voy a refrescar también eso. Voy a volver a poner el código. Solamente porque, ahí está, el código. Porque el que ingresa recién, al que ingresa recién no le va a aparecer. Porque ingresa recién. El chat, el historial del chat no le aparece. Bueno, ahora sí ya está a su disposición. ¿Qué más? Bien, le doy unirme. Yo ya me uní al grupo. Me uní como alumno porque estoy usando otro correo. Si le doy unirme, me va a dar unir sí. Sí. Y bueno, ya voy a estar en la lista entonces de alumnos. Veo que ya algunos están ingresando. Algunos avesados en la informática. Son tres, seis, siete, ocho, nueve. Nueve personas, entonces ya están. Y conmigo diez. O sea, él está ahí como alumno. Bien. Básicamente lo que Claro tiene, tiene tres, podemos decir, como pestañas. La primera pestaña es donde están las informaciones generales. Y acá vas a encontrar también todo lo que está en los demás lugares, pero de forma desordenada. Esa página. Pues yo apaité y no sabía ni dónde entrar. Por eso es que vos tenés que entrar en donde dice trabajo de clase. Ahí arriba tiene. Tablón es la entrada. Trabajo de clase, donde está todo ordenado. Y personas. Personas es la lista de alumnos. Bueno. Y el profesor y los compañeros. Está. Trabajo de clase. En el trabajo de clase, básicamente es donde está todo ordenadito. Mira, cuestiones generales. Es donde vas a encontrar el programa. Vamos a ir escribiendo eso, por cierto. Voy a irme al Classroom del Profe. Este es el Classroom del Profe. Voy a entrar de la misma forma. a trabajo de clase, cuestiones generales. ¿Qué quiere decir? Y todo lo referente al módulo. Todo, todo, todo lo referente al módulo. Acá dice enlace permanente para las sesiones. Y es justamente eso. No es que para cada clase yo voy a crear uno. No, ya hay uno permanente. Entonces, ni bien llega la hora, no vas a ir a preguntarle a nadie. El enlace no envió, no envió. Acá está el enlace en el Classroom. Entonces, vos le das clic a esto y ya te lleva a la reunión virtual. ¿Entienden? Para que sea más eficiente. Pueden tirar también el enlace en el grupo. No hay ningún problema. Pero aquí va a estar para cada uno. Después dice consultas del foro. Perdón, foro de consultas. Aquí vas a tirar una pregunta si tenés dudas. Si tenés dudas, vas a ver aquí. Bueno. Aquí puedes realizar la consulta. Y bueno, vas a preguntar ahí si querés. Te aparece de otra forma. Este cómodo se te aparece de otra forma. También puedes consultar en el WhatsApp. Yo no estoy pendiente, ¿verdad? Pero cuando abro así de repente veo y ya le respondo. Así pues es. Uno no está pendiente de las 24 horas de eso, ¿verdad? También. Y otra cuestión. Puedes también enviar en el privado. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Creo que el reglamento dice que tiene que ser por plataforma. Ñaico, Paraguay. Vea, lleva. Ajá. Y pues ahí mi hija. No hay que subir la Classroom. Bueno, entonces tengo que irme a otro más eficiente. Ahí entra otra persona. Josefina Benítez. Bueno. Voy a explicar todo lo del Classroom y después vamos a hablar un poco de nosotros. Bueno. Después del foro de consulta está el programa del módulo. Por el momento pongo el programa porque lo que idealmente hay que hacer es poner la guía didáctica, que es lo mismo, pero por pandemia estamos utilizando las guías didácticas. Acá está el programa. Mira, acá está todo lo que se va a desarrollar. No están viendo. Perdón, perdón, perdón. Nico, voy a volver, voy a volver. En la grabación, por cierto, que voy a mostrar. Este es el Classroom. Esta es la tarea de clases. Ahí trabajo de clases. Tablón. Tarea de clases. Y personas que son ustedes, ¿verdad? Y el profesor también. Personas. La calificación es igual. Espera que. Más de 20 clínicas ilícicas y nada. Ahí están personas. Y trabajo de clase. Enlace permanente, ya dije, para la videollamada. Ahí ingresás y ya vas a tener a mano. Foro de consultas. Para las consultas pertinentes, si querés. Si crees necesario. Hay lugares en donde obligatoriamente el alumno tiene que preguntar por ahí. Tiene que ser por los canales correspondientes. Pero como ya dije, podemos consultar de cualquier forma y tener un poco de paciencia al profe, verá, para ver cuándo te responde. Bueno. Nada, nada. No te vas a esperar mucho, pero hay que ver. Programa del módulo, ya dije. Aquí está. Sin problemas. Después viene textos del módulo. Todos los textos que vamos a usar. Bueno, introduzco algunos textos breves también en cada módulo, en cada caja, en cada lección o unidad. Voy a ir introduciendo así pequeños cortos, pequeños textos cortos sobre el tema específico que vamos a ir desarrollando en cada clase. Estos son libros, pues, libros de textos. El texto básico, dice acá, es este que dice que es esa cosa llamada ciencia, de Alan Chalsmer. Teoría de conocimiento de Johannes Gessen. La ciencia y su método de Mario Bunge. Mira, se me fue ahí el dedo y ya se fue a ese libro. Puedes descargar. No te recomiendo que imprima porque tiene un montón de páginas. Bueno, se me fue el dedo. Se me fue el dedo acá. Ahí. Le di clic y ya me llevó al libro que está alojado en Drive. A una vez. Se coge Drive en Bewey. Por eso hay que tener paciencia. Bueno, aquí están todos los textos, como ya les dije. Bueno. A su disposición. Ustedes pueden descargar todo lo que quieran. Imprimir si se quiere, pero es juculento. Textos del módulo. Temas para los trabajos prácticos. Oye, por un mal trabajo práctico. O sea, ah, ni bien empezamos el módulo, ya ahí empezamos con los trabajos. Son temas para los trabajos prácticos. Ustedes van a elegir ahí el que más quieran. Grupal. Dependiendo de la cantidad en que estén. Vamos a hacer los grupos. Ahí está. A disposición. Indicadores a tener en cuenta para el trabajo. El trabajo se hace, el trabajo monográfico se hace y también se hace una defensa. Una exposición del trabajo. Sí. Y ahí está. Indicadores para el trabajo escrito e indicadores para la defensa. 10 puntos cada parte, total 20. Bueno, estas son las cuestiones generales. Si tienen alguna duda, si necesitan algo, podemos ir agregando más cosas. 24 de marzo, hoy. Clase de hoy. Está el texto de la clase. Un poco, una breve historia de la epistemología. No tan antigua. Moderna, ya verá. Y bueno, desde que nace, por decir. La epistemología. Hay que ver los distintos enfoques también epistemológicos. Acá está el texto de la clase, entonces. Vamos a ver más adelante. Abro nomás. Abro nomás este texto. Creo que está en un lenguaje así. Bastante sencillo. Bueno. Pues te imagino que ya. No, te hago ya esa misma mano. Después tenemos la diapositiva de la clase, que es el PowerPoint, como se dice, ¿verdad? La diapositiva. Presentación diapositiva. Está ahí. Vamos a entrar enseguida ya. Y comentarios en línea, que va a ser el pequeño trabajo práctico sobre esta clase. Esta clase. La clase de hoy va a tener un pequeño trabajito. Esos trabajitos van a sumarse todos, más el trabajo práctico grupal, que es uno solo. Los trabajitos de todas las sesiones van a ser individuales. Y el único trabajo grande, el trabajo de monografía, va a ser grupal. ¿Está bien? Grupal. Voy a sumar todo eso y va a ser el puntaje del trabajo práctico. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, pejupín de la pendeja y duda, pendeja, po, bebeja? Llamo esa carta, bebe, me encanta tú. No estoy mostrando rara de la pendeja. Perdón. Aquí está. Comentarios en línea, va a ser el trabajo práctico. Estaba diciendo, pequeños trabajitos de todos los días. Un comentario, un breve comentario sobre un tema. Y va a tener sus puntitos por ahí. Coupé antes, voy a ir a votar. No vamos a exigirnos demasiado. Estamos distanciados. Lo ideal es irme en ese lugar. Yo amaba irme a esa ciudad. Y es muy rico. Yo soy de cada Coupé, por cierto. Soy de cada Coupé. Bueno. Estoy en estas cuestiones desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Como seguramente ustedes por ahí. Enseño a nivel de escolar básica, tercer ciclo. Enseño educación media, universitaria también. Y también a nivel de posgrado. Y estamos en la lucha. Bueno, ya dije todo lo que... De mi persona, si hay algo por ahí que quieran saber más, pregúntenos más. Bueno. Bueno, acá yo veo que somos en total 29, conmigo 30. Digo, 28. Y con la presentación creo que da doble. Entonces seríamos 27. 27 aproximadamente alumnos y un docente. Yo en realidad no tengo la lista completa todavía. ¿Alguien sabe más o menos cuántos son? Para tener una idea. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquitito más adelante de esto para la formación de dichos grupos. Me van a decir, profesor, nosotros queremos formarnos grupos. O profesor, usted forme los grupos. Eso va a depender ya de ustedes. Si son 30, puede ser 6 grupos de 5. Estaría bien. Pero yo realmente no sé la cantidad en que son. Puede que sean 30. Últimamente, pues, el primer grupo fue creo 60 más o menos. Y bueno. Está bien. Está bien también. Y 30 o 35, lo que sea, está muy bien también. Olvidé preguntarle a la dirección. Bueno. Perdón. Estoy contestando un mensaje, no tengo que hacer eso. Y encima se va a ver en la grabación. Está bien. Quiero escucharle un poquitito a ustedes. Yo no sé si ustedes tienen la misma visión que yo. Está Cristian. Está Josefina. Está Amada. Es si pueden presentarse en ese orden en el que aparece en mi pantalla. Eso es lo que pasa porque yo no sé si... ¿Por qué no le llamo así? Cristian le digo, oye, que se presente un poquitito. Una ya se presentó. Una compañera. ¿De dónde sos? O sea, de San Pedro más vale, ¿verdad? Pero bueno, no todos los que estaban también eran de San Pedro aquella vez. Eran también de Antequera, de Santa Rosa. Cristian... Eubaldo. ¡Ah, qué bueno! Gracias. 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 Gracias, igualmente es muy cierto lo que dice Cristian con respecto al tema de la virtualidad, pero este programa de posgrado no está preparado para que sea virtual, yo creo que tendría ya que tomar esa decisión de ser virtual porque así va a facilitar mucho porque la presencialidad de repente cuesta mucho es otro pitopú y más aún cuando uno está lejos sí, así es y en otros países, incluso acá creo que, bueno no estoy enterado aquí en Paraguay pero en otros países los posgrados se hacen sin ningún problema a distancia y solamente se van para la despensa del trabajo de tesis, solamente para eso, verdad, y bueno casi todo se puede hacer y ojalá en un futuro todo sea virtual en cuanto a las a los posgrados me refiero a los posgrados sí, exactamente Josefina Benítez sí, 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 así mismo gracias, gracias gracias igualmente dice ahí Amanda dice, Amandita dice ya le he amado allí a ver Amandita ya no más listo, dale gracias parece que está en la playa ¿qué le he amado ahí? qué bien che, qué bien qué bien con el río el río Gejuí excelente excelente sí, sí, sí muy bien estamos ya en marcha listo pasamos entonces a otra compañera Pamela Aguilera ¿qué le he amado? excelente hey, decime Pamela ¿qué materia llevas? ¿qué materia llevas? exactamente exactamente en psicología excelente bien, pasamos a Romina María Romina así luego, ¿verdad? el compañero qué bien che, qué bien Edica Bordón qué bien qué bien y y Excelente, excelente. Y lo bueno de la maestría en Ciencia y la Educación es que admite de cualquier carrera, cualquier carrera, de Derecho, de Psicología, de Filosofía, todas las carreras. El sacerdote, creo que es el sacerdote el que habló el sacerdote, Cristian, creo que es teólogo. ¿Qué otro título tenés, Cristian? Ah, ya, 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 muy bien, muy bien. Entonces, Ciencia y la Educación se abre a todo. Hay médicos, hay de todo, suele haber de todo. Bien, seguimos entonces. Entonces, Erika Bordón. O Erika Bordón es la que habló recién. Perdón. Osmar Reyes. Seguramente no todos van a poder contestar así directamente. No importa, no hay problema eso. Adal Rodríguez. Ahí sí, ahí sí. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Excelente, excelente, Osmar. Bien, de Santa Rosa, Monburí y Mapey. Ahí voy, Monburí, por nada, lleva, pero San Pedro y Monburí, antes de llegar a San Pedro. Bien, Adal Rodríguez ahora. Exactamente, perfecto. Entonces, ya estamos en esta cuestión, en esta incursión a las ciencias de la educación. Diego Stigarribia, me parece que dice. Ah, mira, Boche. Tienes muchos, muchas facetas, muchas facetas. Bien, y esto va a complementar justamente la ciencia de la educación, o sea, la maestría en ciencia de la educación va a complementar un poquitito todo eso. Roque López. Exactamente. Bien, estamos entonces ya para emprender esta empresa, este emprendimiento. Bien, pasamos entonces con Arianna Rodas. Bueno, parece que tiene problemas. Florinda Saucedo. Ahí sí, Arianna. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Qué bien, ché, qué bien. Entonces ya estás, eso, son habitués de la casa. Bien, muchas gracias. Florinda Saucedo, tiene mi mismo apellido. Que tú, ya se unió pariente, Marina, muy de esto. Buenas. 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 Excelente, excelente. ¿Y qué estás estudiando ahí, Florinda? sí exactamente ciencia de la educación parece que vas a terminar primero la maestría de educación y después la carrera de grado bien, Lucas Ortiz Lucas Ortiz bien nomás excelente ahí levanta la manito Liz por tener la palabra ya, ya, ya pero fácilmente se te configuró y qué tal, qué contás sí qué bueno ah, ya, ya, ya y quién es el mayor ya, ya, ya de la monita se vuelven las reglas esa voy a poner las cosas está muy bien Nelson Valenzuela creo que dice Nelson David bueno, Pepe no, no se llama el señor Mir, Mirta Elizabeth parece que tampoco yo este después veo no veo más hola Mirta qué tal qué tal qué gracias gracias profe Mirta gracias ahora le escuchamos a Nelson tipo eco sale así bueno la profe Mirta estaba diciendo también que está por otras filiales seguramente está estará por Santa Nio o de otra de otras carreras verdad bien entiendo sí, 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 sí exactamente ahora entiendo Nelson David te escuchamos Nelson le llega tarde hola hola te escuchamos Nelson a malicia Nelson mombo y bueno no importa qué le vamos a hacer por eso está la grabación como soporte entonces la grabación nos va a servir después para las explicaciones acá me dice 10 más dice pero yo no sé quiénes son esos 10 si alguien si alguien todavía no se presentó puede hacerlo ahora si puede a ver es que no tengo los nombres por eso adelante Emilce sí, Emilce puedes hablar vos estás hablando de mí porque sabes que no se te escucha veo que está habilitado tu micrófono pero no se te escucha sí, sí, sí veo que incluso parece que suena tu sonido bueno pero por lo menos nos saludamos está bien dale ok no hay problema cuando falla el micrófono así lo que pueden hacer es salir y volver a entrar muchas veces así se soluciona ese problemito puedes probar alguien también más levantó la mano a ver si no recuerdo quién fue creo que fue Josefina Benítez creo Laura Duarte sí, adelante adelante excelente Laura excelente mira que ya pasaste por muchas carreras y bueno es hora ya de incursionar en los posgrados dijiste que ya hiciste también un posgrado en didáctica por cierto bien la maestría te va a consolidar entonces para después posterior a eso buscar un doctorado Mirta Elizabeth González dice creo que hoy nos falta mucho la cobertura dice de internet yo no puedo ni acceder al classroom lastimosamente pero eso queda ahí y en el grupo también podemos pasar el código del classroom voy a pasar en el grupo para que se quede eso ahí ahí está voy a poner el código código del classroom entonces cuando tengas buena señal puedes probar otra vez estoy poniendo por todos lados para que después no te queden sin eso a todos les digo y también seguramente a los que no pudieron ingresar porque también habrá compañeros que no habrán ingresado bueno hay otra persona que no que no habló que no se presentó que puede directamente hablar nomás ya ahora a ver Nil sí Laura Rocío también está ahí Laura Rocío ah que bueno che que bueno Laura creo que vos fuiste la primera en ingresar hace rato te he visto por ahí creo que exactamente bien excelente había otra persona que levantó la mano no puede hablar buenas excelente excelente eso para no pasar por alto el nombre Nidia porque me pasaba con el otro grupo tuvimos dos Nidia la directora y otra bien muy bien Nidia otra persona que no habló todavía buenas noches excelente igualmente Viviana igualmente bien no sé si faltan más personas que se presenten no hay problema si no lo puede hacer si hay problema de señal recién también un compañero el compañero Valenzuela dijo que no tiene cobertura y no importa la grabación sirve como soporte creo que acá hay otros mensajes creo si elijo no tengo cobertura hay un chat también ahí un chat donde pueden ustedes interactuar con el curso conmigo sin problemas bueno 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 vamos a estar por terminada por terminado este circuito de de presentaciones y y empezar ya la cuestión tenemos dos horas como así así como puse en el este en el grupo de 19 a 21 dos horas reloj incluso puede pasar más si es que hay alguna presentación y que en realidad nosotros teníamos que estar más tiempo conectados pero son muchas horas son 10 horas cátedra teníamos que cubrir con los trabajos de repente ver a distancia vamos a ir cubriendo ese aspecto pero tampoco vamos a sobrecargarnos de tarea eso tampoco es conveniente para ustedes y también para mí ver a para la corrección entonces vamos a hacer lo que se pueda y vamos a pero eso sí vamos a desarrollar todo el programa bien y ya que hablamos del programa ustedes les cuento ustedes pueden intervenir en el momento que precisen que consideren levantan la mano entonces yo hago un corte y le damos la palabra a esa persona sin ningún problema bueno con respecto a la asistencia también voy a tener en cuenta la participación con respecto a sí les veo les escucho todo eso y también queda este grabado el tema este bueno vamos a ir viendo de a poco para algunos seguramente para la mayoría de esta plataforma ya es algo es una rutina verdad pero para algunos seguramente todavía no lo es así que vamos a irnos todos juntos de la mano bien una pregunta y ya que compartieron de que algunos son de antequera otros son de ustedes prefieren que sea la formación de los grupos de forma voluntaria o quieren ustedes que yo les imponga así lo leí y le imponga bueno depende de ustedes voy a voy a decir esas dos cosas y levantando la mano yo voy a saber porque ahí voy a ver cuántas manitos se levantan bueno levantando la mano me van a decir quienes quieren que creen que ustedes ustedes pueden formar los grupos bueno ahí veo estoy contando 1 2 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 bien perfecto perfecto ahí ya la mayoría luego casi la mayoría absoluta perfecto yo también considero de esa forma era nada más por la distancia y no estamos de forma física entonces tomo la palabra gracias por levantar la mano tomo la palabra entonces entonces ustedes van a conformar los grupos yo voy a hacer justamente ahora voy a hacer eso ustedes van a hablar entre ustedes en la próxima clase entonces les parece que yo forme los grupos o sea que les pida ya que ustedes me den la lista de los grupos me van a pasar la lista en la próxima clase entonces ahí vamos a ir este poniendo en una hoja y voy a habilitar una hoja en Word y ahí vamos a copiar todos los grupos y también ustedes van a elegir cuando eligen todo el grupo eligan un tema uno de los temas dado ahí está y dice temas para los trabajos prácticos entonces esas dos tareas van a quedar pendientes que ustedes formen los grupos y que también a la vez formen los o sea se distribuyan los temas o tomen un tema ¿verdad? tomen un tema bueno perfecto a mí si en el de Jacob ahí va el tema de ayer recuerdo si un grupo como cuántos integrantes muy buena pregunta María Concepción de 5 de 5 integrantes esperan vos 5 por 6 6 grupos de 5 si de 5 integrantes yo no sé todavía cuántos son ustedes pero vamos a hacer un promedio de 5 integrantes vamos a decir que profesor nosotros entre 4 nomás estamos igual entra ¿entienden? igual entra o de 3 hoy ¿qué es lo mismo entre qué? no hay problema de Jacob ahí mismo algo puede y si alguno dice profesor ahora es con 3 6 es lo mismo tengo hasta 6 vamos a permitir entonces de 5 en promedio y si alguno quiere de 6 6 y si otro quiere menos de 4 o de 3 y lo mismo donde a ver dice ahí dicen que abandonaron la dice acá que dice que abandonaron la reunión pero en realidad se suelta la señal ¿sí? y ahí puede poner ahora bien entonces ya dejamos a criterio de ustedes esos temas bueno pasamos a la clase de hoy si es que no hay alguna pregunta voy a mirar por el chat para ver si no hay algo nuevo han levantado la mano dice Emilce Emilde Arguello Emilde ¿quieres hablar? o era por el voto no más si pueden bajar sus manitos si es que es por el voto y si no puedes hablar está María Romina también su mano levantada también Ana Mora si quieren hablar pueden hablar bueno parece que se quedó la mano levantada bueno muy bien María Romina también su mano levantada me preocupa no más por ahí si de repente quieren hablar por eso no más por eso no más nos vamos a la cuestión entonces texto de la clase el texto de la clase no es que vamos a leer acá ahora no no va a ser para leer ahora yo en base a este texto hice una diapositiva o sea un powerpoint como se dice aquí está diapositiva de la clase ustedes tienen a su disposición esta diapositiva esta diapositiva yo hice en la plataforma Prezi en la plataforma Prezi bien la epistemología va él le dice la epistemología voy a buscar un texto a ver vamos a entrar en la maestría yo tenía una carpeta que se llamaba de esa forma en el drive sí aquí voy a crear un documento nuevo va ahí dice la epistemología cuál sería su etimología epistemología viene del griego episteme episteme que significa ciencia vamos a ver pues si se ve bien sí se ve bien ciencia y logos también del griego que significa estudio estudio significa tratado significa ciencia también ¿verdad? bueno entonces sería estudio de la ciencia pero en realidad es una disciplina filosófica entonces sería filosofía de la ciencia decía hay una compañera que estudió psicología en el tercer año de psicología también se estudia esta misma materia y puede que se haya dado con el mismo enfoque sí pero esta vez lo hacemos a nivel de maestría sí bueno filosofía de la ciencia o también se le llama teoría de las ciencias teoría de las ciencias bien tenemos todo eso y vamos a ver la definición de Mario Bunge que dice la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto el conocimiento científico el conocimiento científico muy merece Powerpoint donde está Prezi aquí está tema entonces de hoy una pequeña introducción a la epistemología estudio de la investigación científica la epistemología y su producto el conocimiento científico ¿qué es la investigación científica? a ver si alguien me puede dar un actismo de lo que es la investigación científica pensé que Pamela Aguilera iba a levantar la mano había sido salió de la reunión y bueno no importa que es una investigación científica y bueno es algo que el científico hace para ¿para qué? para resolver un problema problema y bueno una investigación científica es la forma en que la ciencia logra nuevos conocimientos nuevas teorías a través de la investigación científica es el quehacer del científico Pamela se ha unido ah volvió Pamela bueno entonces este la investigación científica es lo que la ciencia hace los científicos hacen para obtener nuevos conocimientos ¿para qué? ¿para qué quiere conseguir nuevos conocimientos? para resolver los problemas del hombre como dice el epistemólogo norteamericano Larry Laudan bien el conocimiento científico es el producto justamente de la investigación científica y la investigación científica se hace bajo o está regido por la metodología científica la metodología científica va a ser como uno hace ciencia como uno debe hacer una investigación científica la forma correcta por decir y eso es lo que estudia justamente la epistemología estudia la ciencia ¿cómo se produce la ciencia? en primer lugar seguramente la pregunta filosófica ¿qué es la ciencia? ¿qué es la ciencia? el nuestro libro base que mostré hace rato dice la pregunta de Alan Chalmers dice ¿qué es esas cosas llamadas ciencias? esa es la pregunta filosófica parece medio una pregunta ya evidente ¿verdad? pero muchas veces no sabemos contestar y la filosofía de la educación perdón la filosofía de las ciencias va a tratar de responder justamente a ese cuestionamiento que es la ciencia y después ¿cómo cómo produce ese conocimiento científico? ¿cómo se produce? ¿cómo será? ¿cuál es el método? ¿cuáles son los métodos de la ciencia? filosóficamente hablando desde el ámbito desde el ámbito de la filosofía desde la perspectiva de los filósofos de la ciencia la filosofía de la ciencia es una ciencia es una rama de la filosofía bastante nueva a partir de o a inicios de 1900 1920 aproximadamente se establece como una corriente filosófica nueva muy nueva hasta hoy en día se sigue desarrollando laura te escucho si estoy grabando estoy grabando si tamaña a mi me dice porque grababa bueno voy a mirar un poquito si 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 por supuesto se está grabando si ok seguimos no sé si hay alguna duda para que ustedes me piden nomás y atajamos la la explicación dice después trata sobre la metodología científica y las teorías científicas lo que decía yo recién la metodología científica como hacemos ciencia como se debe hacer ciencia como se hace ciencia y que es hacer ciencia se dan los cambios en la ciencia o la ciencia tiene un sentido así lineal tipo la historia hay un epistemólogo que dice que la ciencia no va de forma lineal precisamente sino da dando saltos dando saltos vamos a llegar a eso enseguida entonces trata la epistemología justamente de la metodología científica y de las teorías científicas que son las teorías científicas y justamente eso que decíamos hace rato el conocimiento científico o sea las teorías científicas surgen a partir de las investigaciones científicas mira ponerle una una tesis que es una investigación científica o una tesina y hace una investigación para obtener teorías científicas salen surgen nuevos conocimientos a partir de investigaciones como ya acabé de decir pero que son esas teorías científicas hay epistemólogos que dicen que no no existen las teorías científicas solamente existen hipótesis como lo sostiene Popper Karl Popper el epistemólogo austriaco bien sigo características características del conocimiento científico vamos a tratar de caracterizar un poquitito ese fenómeno del conocimiento científico así de un modo general y clásico todavía todavía dice es sistemático qué quiere decir sistemático ordenado ordenado clasificado no es algo caótico es orden orden racionalidad por decir bueno algunos dirían racionalidad otros tal vez no tanto es metódico utiliza métodos científicos de hecho que los métodos hacen que las ciencias sean tales es objetivo por sobre todo es objetivo qué significa objetivo que la verdad no depende de la de lo subjetivo del ser humano sino de la realidad fenoménica o de los fenómenos que acaecen entonces la objetividad viene de ahí viene de los objetos objetos de estudio de las ciencias nada que ver con lo subjetivo verificable dice es algo que agrega justamente un grupo de filósofos que se denominan círculo de Viena verificable todo en la ciencia debe ser verificable a través de experiencias sensibles dice falsables falsable la ciencia debe ser falsable le doy la palabra a creo que alguien levantó la mano no sé bien escuché un ruidito me parece que no escuché así un ruidito bueno ok seguimos con lo nuestro parece que voy a tener que hacer esos pequeños cortes tipo esos youtubers cortan así la parte que bueno no importa no importa estaba yo en conocimiento objetivo verificable falsable que quiere decir falsable falsable no quiere decir falso dice Popper tiende a lo falso tiende a la falsedad pero no es falso eh y por qué tiene que ser falsable porque ningún conocimiento científico es absoluto no existen las verdades absolutas en la ciencia todas las verdades son objetivos todas las teorías son falsables en cualquier momento no puede ser falsa entiendes no es que eternamente va a seguir de esa forma ninguna teoría científica puede jactarse de ser omni explicativa por ejemplo explicar toda la realidad o la realidad toda racional racional debe basarse en la razón aunque hoy en día existen teorías no tan racionales que digamos vamos a ver también en ese sentido algunos epistemólogos que resaltan que la ciencia no es racional bueno ese es otro ámbito y crítico por sobre todo debe ser autocrítico autocrítico bien sigo clasificación de los conocimientos científicos esta también es una clasificación clásica tradicional de la filosofía que también se utiliza en principio en la epistemología dice conocimiento vulgar que es el conocimiento que todos tenemos que toda persona tiene aunque de repente no tenga estudios igual tiene ese conocimiento porque el campesino por ejemplo siembra en un determinado momento o etapa o fase de la luna si hay toda una explicación empírica por decir pero no tanto científica está el conocimiento científico que es un conocimiento riguroso y todas esas características que mencioné también poseen el conocimiento o sea es del conocimiento científico y después tenemos el conocimiento filosófico que es igual al conocimiento científico pero aparte de estudiar cuestiones materiales fenoménicas también la filosofía estudia de repente algo que no es tan fenoménico que digamos por ejemplo hay una parte de la filosofía que estudia Dios o que estudia la vida o que estudia la muerte incluso habla un poquitito de esas cuestiones esas elucubraciones filosóficas que sobrepasan de repente lo material y el conocimiento teológico el conocimiento teológico que también ponemos en ese lugar que habla sobre cuestiones los mismos temas filosóficos pero desde una mirada de la fe a través de los libros revelados ejemplo la biblia bien los tipos de conocimiento entonces tenemos ahí y por supuesto que resaltamos el conocimiento científico lo falsable y entramos ya en un tema que ya mencionamos verdad pero que es acuñado por el filósofo austriaco Karl Popper y ahí está Popper le vemos y es el mismo que dice oye cuando oye cuando oye cuando Karl Popper entonces está ahí y nos habla de lo falsable y él nos dice que todas las teorías científicas poseen un grado de falsedad nos dice que sean falsas pero no es totalmente verdadero siempre hay cuestiones así oscuras de cada teoría verdad y mientras nos sirva esa teoría es válida mientras nos sirva él le dice hipótesis mientras nos sirva esto para la ciencia y que ayude a resolver los problemas del hombre sin ningún problema pero cuanto más se depuran se perfeccionan esas teorías en una especie de de colador verdad de las teorías va a ir mejorando todo y de ahí surge su teoría de la falsación que las teorías deben ser falsadas y por supuesto que deben ser falsables y que en algún momento también serán falsas y cuando sea falsa por supuesto que se debe desechar esa persona que levantó la mano puede hablar directamente a ver sí exactamente cuando yo no respondan a la realidad así mismo pero tenemos que recordar que estamos hablando de filosofía es una a ver es una especulación sobre las teorías científicas pero que de hecho en la realidad son así son así no existe ningún científico puede afirmar que su teoría es 100% válida mira te doy un ejemplo Diego y a todos las vacunas no existe ninguna vacuna que sea el 100% ¿entendés? para todos los casos absolutos no por suerte para la mayoría para la gran mayoría va a ser buena esa vacuna para un pequeño sector así no le va a hacer nada ni le va a curar ni le va a hacer nada para un grupo más pequeño todavía le puede hacer un poco mal y para un sector así poquísimo el 0000 no sé cuánto incluso puede ser fatal pero no por eso vamos a dejar de ponerle una vacuna la ciencia te dice bien este tiene cuando emite una vacuna yo le llamo una teoría al igual que la vacuna ¿verdad? es como son como son las teorías porque para eso investigan para hacer una vacuna o sea una teoría que explique la realidad y la supere entonces tenemos que vacunarnos sí o sí o sea no porque mira mira esta vacuna me puede matar por eso me voy a vacunar no es algo es una excepción por ahí pero muy muy lejana para que una en un millón incluso más incluso más bueno entonces así son las teorías no existe ninguna teoría o mi explicativa o sea que explique toda la realidad ni tampoco esa realidad que trata de explicar muchas no van a servir tanto ¿verdad? pero eso es normal nada es absoluto pues eso es normal cuando se emite una teoría científica ya se ve el grado de falsedad de esa teoría es obligación del científico emitir ya el grado de falsedad de esa teoría porque ninguna explica ninguna teoría explica totalmente el fenómeno incluso mira si vos te pones a pensar en los virus el VIH por ejemplo por supuesto que la gran mayoría les va a pegar ese virus pero hay un grupo reducido donde esa enfermedad no se desarrolla del SIDA no se desarrolla hay personas que tienen VIH o sea que adquirieron ese virus incluso hay personas que ese virus no se les pega pero son excepciones son excepciones nada más para demostrar un poquitito y apoyar el pensamiento de Karl Popper este señor que le vemos en la imagen que después vamos a ahondar un poquitito más cuando desarrollemos este pensamiento bien el camino vedado para el no humano me ve muy grande mi letra y como que no puedo leer bueno el camino vedado cerrado clausurado para el no humano lo incognosible por carecer de impresiones sensibles esto parte del pensamiento del filósofo alemán Immanuel Kant Kant ya decía el no humano no se obviamente porque no humano luego quiere decir lo incognosible que se opone al fenómeno ¿entiendes? ¿qué es el fenómeno? algunos pues dicen que el fenómeno es algo raro así insólito que aparece en pocas ocasiones esto se explica en este texto el fenómeno todo esto que estoy yo diciendo está aquí en el material así que van a leerlo con más detenimiento ahí está lo falsable ah perdón no está saliendo aquí en el texto está mira ahí está lo falsable y también está acá el camino vedado para el no humano y ahí empieza a aplicar ¿verdad? como ya se había indicado el no humano es la cosa en sí incognosible desde Hume que es anterior a Kant pero Kant lo sistematiza mejor lo nouménico no puede ser conocido y vamos a ver primeramente el fenómeno ¿qué es el fenómeno? yo creo que expliqué esto por aquí no está espera un momentito sí tiene que estar por ahí pero en este momento no estoy viendo no importa está en el material vuelvo entonces al punto el no humano vamos a tratar ahora sí vamos a tratar de explicar el no humano aquí dejo vuelvo al punto sí ¿qué es el no humano? es la idea en sí el no humano es el ente la idea de algo ese algo por lo general es material eso material es lo fenoménico o el fenómeno el fenómeno por decir una silla fenómeno silla un objeto silla yo al ver la silla capto la idea la idea de silla que sirve para sentar un objeto que sirve para sentarse esa es la idea y ese es el no humano ese es el no humano todos los seres materiales su captación o intuición como dice Kant intuición fenoménica intuyo el fenómeno y el no humano está ahí pero el no humano como una entidad abstracta yo capto el fenómeno pero también por supuesto intuyo el no humano el no humano que es la idea pero para que la ciencia o para que el conocimiento científico se dé yo debo percibir el fenómeno es requisito el fenómeno y también el esquema mental que son las formas a priori del entendimiento dice Kant para que se dé el conocimiento pero existen entidades puramente no humano o sea que son solamente no humano que no tienen fenómeno o sea no no tienen un correlato fáctico algo material entonces quiere decir que es puro idea y a que nos referimos cuando hablamos de no humano que es lo no humano ejemplo los valores los valores no tienen un correlato fáctico pues son puras abstracciones ideas de bien el respeto y está ahí en tu mente el respeto y no tiene sentido tanto sin una acción porque la acción ya no es el ya no son los valores ya es la práctica de los valores ¿entendés? entonces el todos los valores son no huménicos son no humenos bien me voy en mi texto un poquitito antes de que se confundan bueno no humenos no humenos tenemos a no humenos como los valores los números son puramente no huménicos Dios Dios bien aclarando siempre Kant dice de que esto no puede ser conocido por la ciencia ¿por qué? porque no tienen un correlato fáctico o sea no tienen materia no tienen impresión sensible como diría Hume Dios no existe como cosa como fenómeno solamente solamente tenemos el no humeno Dios la idea de Dios ojo no estamos diciendo que no exista Dios no solamente que no va a poder ser conocido por la ciencia por carecer de un correlato fáctico también toda la metafísica ahí se derrumba el el argumento metafísico de la filosofía a partir de Kant y por sobre todo del surgimiento de la epistemología se rechaza la metafísica bien cualquier duda que tengan por favor puedo repetir mil veces no hay ningún problema puede que esta sea una parte un poquitito sutil bien reitero no es que no existan estas entidades solamente que no pueden ser conocidos por medio de la ciencia él levantó la mano Diego Arturo a ver Diego sí porque trata entidades que están más allá de la razón metafísica a ver un poquitito aquí sí metafísica ahí ya me escribí metafísica viene del del latín metatafísica meta metatafísica de latín que significa más allá del mundo físico o sea las ideas más allá de este mundo físico entonces la metafísica estudia las entidades que están más allá de este mundo físico o sea las ideas entonces no es no es un objeto de estudio no es un fenómeno para las ciencias por ese hecho entonces el camino vedado para la metafísica sí justamente hace parte de la metafísica de la metafísica y también por supuesto de la ciencia ¿por qué? porque clasifica en ese sentido estas entidades estos seres estos entes que no tienen un correlato fáctico entonces pasan como como nouménicos el científico perfectamente puede ser creyente pero la creencia no tiene nada que ver con el saber y que el saber es ciencia entonces acá no hay ninguna contradicción el científico puede ser bien epistemólogo bien cientificista pero en domingo ir a misa acá no hay ninguna contradicción Dios no pretende ser ciencia ni la ciencia pretende ser Dios porque rechaza lo absoluto y tampoco pero decimos bien no rechaza el conocimiento de Dios o sea la existencia de Dios pero sí como conocimiento o sea a Dios nunca lo vamos a conocer por medio de la ciencia puede que en algún momento pero estas son cuestiones que actualmente tenemos si de repente Dios aparece y podemos entrevistarlo no va a haber ningún problema pero hasta el momento no ocurrió y tampoco puede hacerlo Dios miren Dios no puede venir a este mundo y materializarse por ejemplo no se puede porque es contradictorio es contradictorio a su propia metafísica a su propia metafísica bien alguna otra cuestión lo numérnico que es lo incongrucible por carecer de impresiones sensibles entonces explica un poquitito más ya la estética y la ética otra vez se nos va la estética se nos va la ética bueno está bien no es malo eso es bueno tampoco puedo decir que sea bueno pero es entrar un poquitito en razón con estas cuestiones porque para la epistemología o para los epistemólogos actuales y también por supuesto que para la ciencia actual las cuestiones de estética nada más serían para puro marketing ¿verdad? el científico te va a crear algo pero no va a ser precisamente lindo o feo o estético por decir sino más bien algo que te solucione el problema eso sí te van a poner en una botellita que se yo en una cajita para venderte obviamente ¿verdad? pero hasta ahí es nada más puro marketing porque no es el objetivo de la ciencia no es hacer algo bello o feo o bueno o malo ojo la ciencia se basa en lo válido o no lo válido o no no en cuestiones de belleza ni de ética ni de bondad y maldad la bondad y maldad para la ciencia desde Hume tenemos que son cuestiones afectivas si te cae bien algo es bueno si te cae mal es malo ¿entendés? y así para cada cultura la ciencia no busca lo bueno la bondad en el hombre ¿verdad? sí o de las cosas entre comillas ni lo bueno ni lo malo ni lo bello ni lo feo lo válido o no válido me sirve a mí justamente para resolver la problemática del hombre te escucho a ver Diego justamente por eso mi querido Diego justamente por eso y también de la ética y también de la ética entramos en el nivel afectivo subjetivo y por qué acaso no existe una ética objetiva y se trata de ver una ética objetiva pero por sobre todo va a depender otra vez de la visión cultural contextual del ser humano y el científico debe apartarse de todas esas cuestiones subjetivas que sirven de prejuicio en el momento de investigar justamente hablamos de los prejuicios de la investigación científica y uno de ellos es la subjetividad que vamos a ver en el filósofo no me viene el nombre Lacatos Lacatos y también vamos a ver en otro filósofo las cuestiones subjetivas bien la filosofía de la ciencia es una disciplina auxiliar de las ciencias auxiliar tampoco pretende ser ciencia ni la filosofía pretende ser ciencia hablamos de la ciencia propiamente ¿verdad? como la biología como la sociología la física la química la psicología no sé si ya dije o sea todas todas son ciencias y la epistemología está ahí como un auxiliar que de repente va va criticando un poquitito para que esto no se desborde porque quiere desbordarse en demasía algunas teorías científicas dejan de serlas propiamente ¿verdad? muchas de las teorías para no decir todas las teorías antiguas científicas ya no lo son ya no lo son en la edad media se sostuvo que la tierra era plana y que la tierra era el centro del universo y eso quedó atrás eso no sirve para nada hoy en día más que para historia ¿verdad? o para no cometer esos mismos errores tal vez pero en su momento era el auge en la edad media la verdad científica estaba en la iglesia y todo lo que contradijera eso entonces tuvo que perecer o desdecirse o desdecirse como Galileo Galilei entonces para que la ciencia progrese tuvieron que sacrificarse muchísimo y esas verdades que en su momento lo fueron ya no lo son entonces ahí admitimos directamente de que en la ciencia hay cambios ahora no sabemos si esos cambios se dan de forma abrupta o si esos cambios son de forma gradual ¿cómo es la cuestión? vamos a descubrir esto con los epistemólogos más adelante entonces la disciplina la filosofía la filosofía es una disciplina auxiliar de las ciencias y ahí sale un Ludwig Wittgenstein dice la filosofía debe esclarecer a la ciencia debe iluminar esclarecer primeramente diciendo que son las cosas que es la ciencia y todo lo que conlleva el pensamiento científico el rol de la ciencia es resolver los problemas prácticos de Dock esto es muy nuevo Larry Laudan epistemólogo norteamericano que aún vive por cierto sostuvo esto y contradijo un montón de sus predecesores que sostuvieron otra cuestión para la ciencia que es lo que busca la ciencia ¿cuál es el objetivo de la ciencia? pero uno decía la ciencia busca la verdad y bueno Larry Laudan le dice no encuentra la verdad a su paso sí que son las teorías científicas pero no es el objetivo de las ciencias encontrar teorías no más sino a partir de ellas resolver los problemas prácticos del hombre los problemas prácticos del hombre no decimos existenciales prácticos del hombre hay una enfermedad entonces la ciencia se aboca a resolver ese problema a través de investigaciones científicas con la elaboración de hipótesis que a la vez después se convierten en teorías que expliquen ese fenómeno y que también la supere entonces Larry Laudan nos da una gran verdad ahí el rol de la ciencia es resolver los problemas prácticos del hombre pragmáticos del hombre la racionalidad científica es relativa y puede ser superada por otra más racional volvemos a lo de a lo de Popper de la racionalidad si es racional pero tampoco exclusivamente racional hay teorías irracionalistas que explican también fenómenos bueno en ese ámbito vamos a entrar un poquitito más adelante porque estamos todavía en la racionalidad de la ciencia dice es relativa y como es que algo deja de ser racional y deja de ser superada por otra más racional una teoría que es y cuando es más racional quien determina cuál teoría es más racional y será la más racional la más objetiva o sea una teoría que mejor explique una realidad será más racional que la otra teoría y esa teoría que había sido que era relativa bueno todas son relativas ya se deja de usar lo malo saben qué es lo que pasa es que cuando el científico se casa con una teoría no la deja ir es como que quiere morir con esa teoría entonces qué pasa se estanca su conocimiento y no solamente su conocimiento sino también arrastra a un grupo de científicos con él entonces lo mejor que hay que hacer en este caso es ser sensatos con nuestras propias teorías y dejarla ir cuando venga una teoría mejor superior que explique mejor la realidad y ahí vemos entonces que la teoría de la racionalidad va en ese sentido en ese orden bien la racionalidad es relativa y puede ser superada claro esta es la misma perdón se me pasó de diapositiva ahí está el historicismo qué tiene que ver el historicismo en esta cuestión qué es el historicismo para empezar trae historia consigo de hecho hay muchos epistemólogos historicistas sino todos la mayoría y también filósofos modernos que son historicistas bueno qué es el historicismo yo hablé de esos saltos de la ciencia verdad por supuesto que el historicismo también vamos a desarrollar con otro filósofo un filósofo norteamericano llamado Thomas Kuhn Thomas Kuhn que sistematiza el término el término paradigma de una forma extraordinaria nos enseña mucho además del historicismo dice es la tendencia o teoría filosófica a pensar que la historia está determinada por ciertos procesos ineludibles qué es lo que nos quiere decir vamos a ver si no puedo dibujar acá creo que no puedo dibujar acá no alguien pide la mano levanta la mano a ver pide la palabra sí sí disculpen háganme acordar nomás de repente bueno no sé desde dónde nos estaban viendo ahí puede ser o ahí ahí bueno por suerte en la grabación está saliendo todo lo que yo estoy viendo en mi pantalla la filosofía es una disciplina auxiliar de la ciencia ya dijimos el rol de la ciencia resolver los problemas del hombre dice la dislaura dice en su contexto y situación dice la dislaura resolver los problemas del hombre en su contexto y situación quiere decir que una teoría válida en un contexto puede que no sea válida en otro y ahí está la racionalidad que le estaba mencionando una teoría puede ser racional aquí en Paraguay pero no ser racional en China se dan cuenta por el contexto las teorías deben ser contextualizadas y ahí entra todo un bagaje de teorías como la teoría la teoría pedagógica de a ver de lo contextual bueno la racionalidad entonces de la ciencia es relativa y puede ser superada por una más racional y cuando es más racional cuando mejor comprenda la realidad pero como la realidad no es una sola sino son varias en distintos lugares entonces las teorías más racionales serán las que respondan mejor a ese contexto esto se aplica perfectamente con las teorías pedagógicas también ¿verdad? la racionalidad científica es relativa y puede ser superada ya dijimos el historicismo entonces ahí se va dos saver ¿y cómo es que? ahí está no quiere venir ahí después ah no ahí queda bueno vamos a ampliarlo manualmente ahí está el historicismo sí sí y eso se nota ¿verdad? cuando es simple y y mira y si hablamos de simpleza más simple que Dios ¿verdad? porque la simpleza es perfección es tan clara de repente es tan nítida es tan evidente como dice Descartes una teoría cuando se ajusta se amolda a esa realidad y cada teoría por supuesto que va a ser aplicada en el mejor lugar o en el lugar adecuado para que tenga realmente sentido bien entonces la teoría del historicismo dice es la teoría que divide la historia en etapas voy a tratar de ver algo para dibujar pine puede ser no porque tiene que estar en esta cuestión a ver en serio que no tiene lápiz me parece que no sugerencia no 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 hay nada este no es lápiz no color bueno puedo poner pine pero no va a ser lo mismo porque no van a ver a ver pizarra de hecho que hay una pizarra en mid a ver un poquitito voy a poner un poquitito esa pizarra vamos a ver si aparece si 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 ahí está está la pizarra no se aquí bueno dice la historia está dividida en etapas y estas etapas son ineludibles de ser una parte verdad y también por supuesto que ya no se repite ahí está en la visión historicista la historia da saltos quien sostuvo el historicismo epistemológico y lo fue Thomas Kuhn la historia se divide en etapas y estas etapas ya no se repiten nunca Thomas Kuhn habla de paradigmas los paradigmas superados por otros un paradigma que supera a otro ya no regresa o sea el paradigma desfasado ya olvídalo ya nunca más puede volver así como mencionaba yo hace rato recién mencionaba sobre el tema de la edad media en que se sostenía que la tierra era plana y que los planetas y todo el universo giraba en torno a ello entonces esa teoría ya quedó desfasada esta ya muere muere y es superada por la siguiente y así pero estos cambios se están dando siempre en la historia de las ciencias y cada teoría que ya no se utiliza termina termina hasta estar en la teoría vigente o el paradigma vigente como diría como diría Thomas Kuhn también lo sostiene el filósofo austríaco Paul Fageraren de la misma forma bien todo esto vamos a ir viendo de a poco de a poco vamos a dedicarle así tipo una jornada para un filósofo y así vamos a ir aclarando todas las dudas bueno vuelvo a mi diapositiva creo que esa fue la última no podemos estar demasiado tiempo conectados es antipedagógico yo sé que hay universidades que se conectan mira un día entero tienen receso y todo pero es una locura no se puede no se puede dos horas luego ya es mucho pero hacemos lo que podemos en ese sentido pero estamos sufriendo diez horas cátedra eso hay que tener en cuenta diez horas cátedra por estas dos horitas bueno me voy a la plataforma aquí termina esta diapositiva me voy a la plataforma classroom ahí después tenemos una pequeña actividad como les dije muestro esta actividad este fin de semana podré hacerlo sin tranquilamente creo que mañana tienen otra materia ¿verdad? creo que sí así ¿qué materia es? bueno dice elabora un comentario sobre la elabora un comentario sobre la epistemología en el ámbito de la ciencia de todo esto que estamos hablando vos elabora un comentario mira puedes estar a favor en contra puedes describir puedes ponerle al char GPT no sé y preguntarle ¿verdad? ¿qué es la epistemología? y que te responda le copias pegadas aquí bueno el profesor dice que copiemos no en realidad cada uno va a hacerse su parecer por cierto el chat GPT les puede servir mucho para el trabajo práctico le va a facilitar mucho pero no para la exposición obviamente cada uno va a tener que poner su parte después hablaremos de ello también bueno no sé si es que algo por ahí pendiente la formación de los grupos lo haremos el próximo este la próxima semana que es viernes a ver viernes sí por supuesto yo no contaba de hoy en 15 es viernes santo mi programa tengo que arreglar un poquitito porque viernes santo más vale ¿sabes lo que la directora me diga? profesor conéctese y qué sé yo le enviamos chipa virtual bueno voy a mirar un poquitito cuántos somos ahora 12 son algunos parece que todavía no pueden conectarse es muy sencillito pidan ayuda seguramente en el grupo habrá más de uno que maneja muy bien esto antes de que pueden hacerlo ahí bien a ver sí quieren hablar le voy a responder a la directora me envía un mensaje pez y zapata las de mensaje en la grabación sí a ver quién habló no sé ahí está sí Laura muy bien Laura no hay una fecha límite bueno salvo el día del examen final por una cuestión de formalidad yo tengo que terminar de corregir y entregarme la niña lo más antes posible después del término del examen o sea el día del examen final incluso podemos dar algunos días más para la entrega de todos los trabajos puede ser ¿te parece? sí y también por supuesto que las monografías los trabajos grupales serán entregados en el momento en que expones entonces entregas o sea tu grupo bien ¿alguna otra pregunta? ¿duda? muy cierto la directora me dice que me va a enviar la lista el próximo lunes yo tengo aquí yo tengo aquí este la grabación lo que les pediría entonces es poner presente no tienes que poner tu nombre poner presente no más ahí en el chat y eso queda ya guardado en la grabación y también se guarda el chat el chat queda guardado también yo ahí para llamar la lista voy a fijarme en eso porque sí recuerdo que la directora es muy estricta es muy exigente y corresponde ¿verdad? hacerlo de esa forma con la asistencia porque también después con la asistencia se viene el tema de la habilitación para el examen parcial y el examen final por cierto esa fecha que está en el programa del examen parcial se va a modificar por el tema porque hoy en 15 ya es semana santa o sea viernes santo luego bueno ahí está están poniendo ya presente entonces yo me iba a servir de esto para corroborar en mi lista de buenas muy bien alguna otra pregunta sugerencia hay muchas cuestiones sí María Romina María Romina puedes hablar nomás sí ¿quieres hablar? ah bueno dale dale ok entonces vamos a suponer que termine un viernes obviamente que va a terminar un viernes y podemos dar tiempo así el lunes de la siguiente semana se damos tiempo para que terminen los trabajos los que aún no lo han hecho más o menos así va a ser como dije ese plan tengo que cambiar las fechas porque de hoy en 15 no va a haber actividad seguramente por Semana Santa a ver alguien quiere hablar Diego tenés tu micrófono abierto me parece ahí se apagó bueno de mi parte no sé es todo nos reencontraremos entonces el próximo viernes lo que más es todo